Y va, 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 y va He venido a quedarme un baile, mmm, sorry si te llamo tú, K.L. Nunca pa' un plan, ve cruzarte el cable, solo quiero ver el sol caer esta tarde Tengo un arsenal, voy a darte un malo, sabes, ya es mi ritual, vale Solo necesito que me apoyes una vez más en todas las finales Pico y pala, no llenos alas, lleno el corazón del que me escucha y doy alas No me llega nada aquí arriba, no escucho, sabes que te parto lo mío aunque no es mucho Freestyle, desde peque con trueques, ha estado a mi imagen y con corbata y corbete Pero no pudo ser TT, hacerse de valer es el placer de que te respetes Estoy en mis musas, pídeme P4, tengo barra, toma de mil y ahora en el cuarto Siento el impacto, parto, por mi cuevo que vamos a llegar al Buff Buff Buff, en cerveza Duff, prefiero llorar con gas, no hay más Todo por mi paz, en billes de cien, yo sé que todo va a estar bien No es la rima, no es el estilo, es lo que hago todo junto, primo Me convierto en super saiyajin y me lo bajo como droga para el calcetín Soy un ansiado y pon descontrol, me pego en la fiesta y luego te marco el gol Infinidad de posibilidades, lo dominábamos a cortas edades Por la oreja si hay nuevo release, pinta mi día de color si es que es gris Yo solo te sé pintar sin fingir, cuántas pruebas me quedan en este Grand Prix Recuerdo ser crío y comerme el mundo, estirábamos los segundos No había nada por encima del punto, ¿quién le diría a ese niño que aún canta? Buff Buff Buff, en cerveza Duff, prefiero llorar con gas, no hay más Todo por mi paz, en billes de cien, yo sé que todo va a estar bien Buff Buff Buff, en cerveza Duff, prefiero llorar con gas, no hay más Buff Buff Buff— en cerveza Duff Buff Buff— en cerveza Duff Buff Buff— en cerveza Duff Refiero llorar con gas, no hay más Buff Buff— en cerveza Duff Emain, emain, emain Emain Gracias.